Bienvenido a Torres. ¿De dónde es usted? De aquí de Cucumatrón. ¿Qué es lo que quiere manifestarnos? Que nos dio un buen apoyo para el tractor. ¿Quién? Silvano Orioles Conejo. Con su equipo de colaboración con Wendy. Agradeciéndole al equipo del ingeniero Silvano Orioles. A Wendy con todo su equipo. A Enrique Mujica con todo su equipo. No, no más hay que darle el favor a uno. ¿Qué va a hacer usted con su tractor nuevo? Soy campesino. Siembro mucho. Wendy sabe, siembro cebollas, garbanzo, trigo, cebato, siembro. ¿Y había salido a beneficiado usted en algún apoyo? Por ahí en un Jalí, pero muy poquito. Y ahora que me está dando la oportunidad el señor Silvano. Quiero agradecerle a él, a todo su equipo. De Silvano, de la licenciada Wendy y de la licenciada Enrique Mujica. A los tres les doy las gracias. Muy bien, señor. Porque gracias a ellos vamos a tener tractor. ¿Verdad trae su nombre, señor? Julián Mendoza Torres. Gracias, don Julián.